La Escuela Superior de Agricultura Soy agrónomo, egresado de la Escuela Superior de Agricultura, hermano Escobar, se va a jugar en Chihuahua. Bueno, si nos vamos a la historia, yo empecé a jugar desde los 7 años, en mi pueblo que se llama Frontera Tabasco, y de ahí inicié, me gustó el béisbol, que era el deporte, por excelencia del pueblo. Antes no existía el fútbol, el béisbol. Y de ahí inicié, desde esa edad hasta esta edad que tengo, y he pasado por muchas etapas, desde luego, jugando béisbol. Bueno, el primer equipo, teniendo 14 años, a Tabasco. Pero era yo suplente del Esteban Clark, que era la primera base y cuarto base de Frontera, los camaroneos de Frontera, y yo era su suplente a los 14 años. Ahí empezó ya la cuestión no profesional. Bueno, era profesional, pero yo no era profesional, a mí no me pagaban, ¿no? Yo jugaba por gusto. Y ahí empezó realmente, ahí inicié los equipos fuertes, porque además era la liga tabasqueña que era tan fuerte o más que la liga mexicana en esa época. Y se pagaba mejor al pelotero porque lo pagaba a través de Pemes. Entonces, muy fuerte esa liga. Y ahí empezamos. Bueno, pasaron muchos años y yo seguía jugando, donde andaba yo de extensionista agrícola, pues había béisbol y yo me metía a jugar. Y entonces, en Toluca, jugando en Toluca, me vieron de la liga mexicana y me jalaron para la liga metropolitana, que era un paso antes de la profesional. Y entonces, pues ahí, sin jactancia, tenía yo facilidades, muchas habilidades en cuanto al béisbol, porque era mi pasión. Aunque jugué todos los deportes y todos los dicen, todos. Pero el béisbol siempre ha sido mi pasión hasta hoy. Y entonces, de ahí, me jalaron, se formó en la liga mexicana en Tabasco. Y entonces me jalaron a que yo practicara en Tabasco. Y anduve con los Tigres del México en ese tiempo de Tabasco, en todo lo que es la península, aparentemente jugando profesional. Aunque no pude porque el mánager que era un cubano me quiso hacer que yo firmara en blanco el contrato. Y le dije, a mí no me está sacando del campo. Yo soy agrónomo y pues tengo que leer. Porque si no, yo te firmo, yo soy un vaso o una silla que me puedes vender y hacer lo que quieras. Y entonces ahí el señor este, muy groseramente, me dijo una grosería. Y yo le dije, me está usted faltando al respeto. Y me da derecho a faltárselo. Entonces yo le contesté más fuerte como tabasqueño. Y de ahí se rompieron las relaciones. Y bueno, hasta ahí se supone que ya no iba. Pero Carlos Madrazo era apasionado y fue el que hizo el centenario de Tabasco. Y se estaba inaugurando el centenario. Y ahí pegué el jorrón, el primer jorrón que se pegó en la historia. Y entonces ahí me dijo, tú te quedas. Vas a seguir ganando el sueldo de agrónomo. De ingeniero agrónomo basta. Pero anduve una girita con él y no fue posible. Mejor regresé el uniforme y hasta ahí llegué. Y bueno, seguí jugando Mater y dos o tres ligas profesionales, semiprofesionales. De ninguna manera. Siempre, siempre fue unido mi carrera de agrónomo. Dedicado al campo. Y obviamente, aunque era una pasión, pero era una pasión. Que lo dedicaba fin de semana. Dedicaba yo al baseball. Yo llegué a Campeche en 1968. Era gobernador licenciado Sansores. Y llegué precisamente por cuestiones agronómicas. Que él quería que se sembraba plátano. Me mandaron a mí, porque supuestamente yo conocía mucho el cultivo del plátano. Y ahí me quedé. Entonces Sansores creó la dirección de agricultura y ganaría. Y me la dio a mí. Y a los seis meses también gestionó antes México. Para que fuera yo el agente general de agricultura. Y tuve esa comisión durante hoy diez años. Y bueno, pues se hizo los avances tecnológicos de esos momentos. Y hasta hoy algo prevalece. Primero, te tengo que decir que la dirección de agricultura y ganaría es lo que hoy es la Secretaría de Desarrollo Bural. Entonces, bueno, yo estuve al frente de la Dirección de Agricultura y Ganaría del Estado diez años. Después la crearon como Secretaría de Desarrollo Bural. Entonces yo regresé a la Secretaría de Desarrollo Bural después de 25 años de estar fuera. Me llamaron para ser gerente del programa de la Palma de Aceite. Y entonces pues me quedé aquí. Ya estoy otra vez, casi veinte años otra vez en Campeche. Pues a mí lo que más me llega es de luego sin demagogia, sin nada, porque yo soy un técnico. Pero pues me llega el despertar de Campeche cuando se abrían tierras al cultivo para el arroz. Y que Campeche fue el primer productor de arroz a nivel nacional. Y al otro programa que también me llena de satisfacción es poder haber logrado organizar a los ejidatarios del norte de las unidades de riego para sembrar hortalizas de exportación. Inclusive los llevábamos a Pompano Beach, Florida, a comercializar las especies. Y bueno, eso son anécdotas de mucha satisfacción. En el último año de carrera, en 1976, teníamos un equipo de primera fuerza en la Escuela Superior de Agricultura. Y a nivel nacional hubo juegos estudiantiles nacionales. Y entonces jugábamos contra el Poli, contra la Universidad, contra X equipos y entre ellos estaba la Universidad de Puebla. Y a mí me tocó pichar contra la Universidad de Puebla y piché 18 entradas. De las cuales ganamos 2 a 1 con jorrón mío también. Pero digo, son jactancias que nunca me han gustado decir, pero si se presta la ocasión, aquí estamos. Y desde luego, ahí en esa competencia, pues no nada más iba yo representando el béisbol, sino yo iba yo en fútbol americano. Iba yo en lanzamiento de balas, jabalinas y discos, que además los gané a nivel nacional y puse el récord de esas tres. Y iba yo también en basquetbol. Así que pues, nos unimos en la cuestión deportiva y nos jactamos de que, pues que la naturaleza me brindó facilidades para ejercer el deporte. Bueno, para empezar, el deporte, cualquier deporte, lo que te hace es saber perder y saber ganar, para empezar. Y obviamente ahí te llenas de muchos amigos. Y esos mismos amigos, en un momento dado, te elevan cuando tú tienes las facultades. Y obviamente el mismo, pues no te voy a decir el público general grande, porque pues no podemos presumir que había un gran público en la materia. Pero sí, la gente que llegaba ahí reconocía las facultades de uno, ¿no? Tan es así que ahorita me estoy acordando de algo en Puebla. En Puebla, en la liga de la primera fuerza, yo jugaba con bates anagua, la fábrica de los únicos bates que utilizaban en el deporte de béisbol profesional. Y ahí, yo era el cuarto bates de ese equipo. Y me hacían mis bates especiales, 36 de un kilo 100 gramos. Muy especiales. Así que esa es una anécdota adicional en la vida de uno. Y, pues, por las facultades que Dios me dio de poder agarrar un balde de ese peso tan grande que no cualquiera lo saca en su momento. Bueno, pues yo te voy a decir con toda sinceridad. Yo nací en un rancho, mi abuelo era agricultor, ganadero, mi padre igual, y nací en un rancho coprero, de coco. Entonces, pues de ahí viene la pasión por el campo. Y, obviamente, se presta a ir a estudiar agronomía. Y, la verdad, hasta hoy, me encanta mi carrera. Estoy enamorado de mi carrera. Y gracias a Dios que me está permitiendo todavía seguirla ejerciendo. Pues, la satisfacción personal de que, pues, que jugué un deporte que me gustaba, que no lo hice mal. Y que, pues, tengo reconocimiento de mis amigos y de los que jugaron conmigo. Y un reconocimiento que lo tengo muy adentro es que, después de 20 años, ya estando en Campeche, como director de agricultura y agente de agricultura, fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, a los 75 años de fundado de la escuela. Y estaban los muchachos nuevos con su equipo de béisbol. Y nosotros, los egresados de hace 20 años, nos juntamos y formamos un equipo. Y fuimos al paso, compramos Spice, compramos mascotas y le jugamos en contra de los muchachos nuevos. Y yo piché. Entonces, les gané el juego y, aparte, les gané con Honron. Entonces, todavía no se terminaba bien el campo de béisbol de la Escuela Superior de Agricultura. Y por unanimidad, decisión de los alumnos, de los maestros y del director de agricultura, el campo de béisbol de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la Escuela Superior de Agricultura y Ganarías, lleva mi nombre. Bueno, casi nada. Me dejó cuatro hijos preciosos, tres mujeres y un varón, a quien amo y adoro. Y todos son profesionistas y, para mí, ejercen su profesión con honradez y con mucho trabajo. Bueno, pues mira, no es fácil recomendar, y mucho menos a la juventud actual, que para mí no es la libertad, sino hay mucho libertinaje. No es fácil. Sin embargo, yo lo que les puedo recomendar es que hagan el deporte que quieran hacer, pero que lo hagan con pasión, porque con el deporte algo les va a dejar el día de mañana. Y es posible que con los ejemplos que tienen de los demás muchachos con quien se lleven, a lo mejor, si están un poquito chuecos, se enderecen. Pero el deporte es lo máximo, y obviamente los estudios, ¿no? Si tú estás capacitado, pues ten la seguridad que vas a lograr muchas cosas. ¡Suscríbete al canal!